Equipos de rescate hicieron un rescate aéreo en Mount Shasta. Es el segundo rescate que ocurre en tan solo esta semana. Un helicóptero fue llamado el miércoles para ayudar a la oficina del aguacil del condado de Siskiw para hacer un rescate en la ruta de escala de Clear Creek. Oficiales dicen que una persona se cayó y se lesionó la pierna cuando estaba cerca de 13,000 pies en la montaña.